En tanto, los coordinadores de Acción Nacional, del PRI y del PRD afirmaron en que no apoyarán ninguna reforma política que vulnere las instancias electorales. Para nosotros habremos de avanzar en una reforma electoral para mejorar nuestro marco regulatorio electoral. Jamás para atentar contra las facultades de las autoridades electorales. Jamás. Autoridades jurisdiccionales o administrativas que no son perfectas. No estamos nosotros diciendo que sean perfectas y por eso las defendemos. Y mucho menos defendemos a sus titulares con nombre y apellido. El PRI no anticipa su voto a favor de ninguna reforma, pero es importante que todas se desahoguen. Y nosotros hemos dicho claramente, tenemos un límite. No vamos a permitir que se dañe al INE ni al Tribunal Electoral Federal. Y esto entendido en su autonomía, en su certeza, en su transparencia y en todas las condiciones que hagan posible su trabajo. El INE no es del gobierno en turno, el INE no es de los partidos políticos, el INE es y debe ser de las y los ciudadanos. Por supuesto que el grupo parlamentario del PRD se encuentra abierto a la discusión, a un debate que no sea de narrativas, sino de contenidos, que nos demos el tiempo necesario para esta discusión. Por su parte, el diputado Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano, manifestó la posición en contra de su bancada. Están preparando, y lo deben decir de frente, un dictamen que van a presentar en medio del Mundial de Fútbol porque quieren ocultar la realidad. Es un proyecto que sí tiene cosas, que ningún mexicano se va a oponer la reducción de los plurinominales, la reducción, la desaparición de los plurinominales, la reducción de los diputados, la reducción del financiamiento. Pero lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que ponga a su títere. Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña refrendó la disposición de su grupo parlamentario para lograr cambios en las instituciones electorales. Absolutamente todas las fuerzas políticas, más allá del discurso que se haga públicamente, coincidimos que la actual estructura del INE y del tribunal no le sirve a la democracia y no le sirve al sistema de partidos. Yo creo que estamos obligados a tratar de construir... Gracias.